Un nuevo atentado contra elementos policíacos se registró en el estado de Zacatecas este miércoles. Se trata de una agresión armada contra una mujer policía de rango comandante de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe, identificada como ANA. La mujer policía se encontraba circulando en su automóvil particular en su día de descanso, cuando desde otro vehículo comenzó a ser blanco de una balacera. Momentos de tensión se vivieron en la carretera que conduce del centro de la capital de Zacatecas a la comunidad El Orito donde se registró la persecución hacia el elemento de seguridad pública. Con técnicas evasivas, la comandante ANA logró acercarse a las inmediaciones de la Policía Municipal de Zacatecas. En ese punto, los atacantes detuvieron la balacera y huyeron con rumbo desconocido. La mujer policía fue alcanzada por las balas en una de sus extremidades, lesión que no pone en riesgo su vida. Fue auxiliada por sus colegas de la policía de la capital y después llegaron policías de Guadalupe, quienes la escoltaron en una ambulancia donde recibió los primeros auxilios por sus heridas. Hasta el momento suman 25 policías asesinados durante el 2022 en el estado, según el conteo oficial de la Secretaría de Seguridad Pública. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.